Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Green, yo soy canallense, he egresado de la Universidad de Colombia, SIPA. En SIPA estudié mi maestría en asuntos internacionales, enfocándome en el desarrollo económico y político y finanzas. Pero curiosamente, lo que me trajo acá a Colombia, en donde estoy actualmente, fue para trabajar en el proceso de paz con la guerrilla ELN y el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, lo que hago en ese momento acá en Medellín es que yo soy emprendedor, tengo una empresa que se llama Bridge Consulting International. Bridge Consulting International es una empresa de capacitación empresarial. Hacemos talleres en resolución de conflictos, negociación gana-gana y ventas para empresas que quieren exportar a los Estados Unidos, a Canadá y a otros mercados internacionales. Trabajamos con un rango de actores, incluyendo empresas privadas, medianas y grandes, emprendedores con entidades gubernamentales y con ONGs. Entonces, lo que me va a atraer a España y al Bacete es el señor Bernardo Navasso, presidente del Foro de Albacete. Nos invito a compartir una jornada con ustedes para conocernos, para compartir experiencias, para mostrarles un poquito de lo que hemos experimentado y vivido en el exterior y cómo aplican a sus vidas allá en Albacete y en el resto de España. También hay otra razón por qué nos invitó, que es para asistir a la feria de Albacete, que me dieron que es muy famosa y que es la mejor fiesta, la mejor feria en toda España. Entonces, estoy muy emocionado para conocerles a cada uno de ustedes, para pasarlo bien, para compartir experiencias en el foro y más allá del foro, en la feria, conociéndonos por allá. Entonces, mucho gusto y nos veremos pronto.